Hola, mi nombre es Jorge Tábora y hoy les voy a hablar de multiplicación y división de monomios. Los objetivos de este tema es aprender a multiplicar y a dividir monomios. El contenido conceptual que estamos desarrollando son los polinomios. Para esto se requiere que el alumno tenga algunos conocimientos sobre definición de polinomios y monomios, sobre la propiedad asociativa y conmutativa y sobre las propiedades de los exponentes. Vamos a comenzar desarrollando un ejemplo para entender bien cómo se multiplican los monomios. En este caso lo que tenemos es un rectángulo y lo que nos interesa encontrar es el área de este rectángulo. La información que nos dan es que el largo del rectángulo es tres veces a, o sea, cada tramo de estos mide a, que es un valor variable, entonces vamos a decir que el largo de este rectángulo es tres a y el ancho es dos b, dos por b. Y sabemos que para encontrar el área de un rectángulo necesitamos multiplicar lo que es el largo por el ancho. Entonces planteamos nuestro problema. El largo, como habíamos dicho, es tres a y el ancho sería dos b. Y de esta manera podríamos calcular el área de este rectángulo. ¿Cómo? Las medidas las tenemos con un valor variable, o sea, son variables que pueden cambiar o tomar diferentes valores numéricos. Entonces lo que tenemos aquí es una multiplicación de dos monomios. Tenemos el primer monomio que es tres a y el segundo que es dos b. ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Pues lo planteamos de esta forma, es como tener tres por a por dos por b. Y lo que hacemos es aplicar la propiedad asociativa y conmutativa. O sea, vamos a agrupar estos términos que están aquí, que sería el dos y el tres, que serían los números. Y en otra parte lo que estaríamos agrupando son las variables que serían a por b. Luego resolvemos, tres por dos nos da un valor de seis y a por b, pues nos quedaría igual a a por b. Por lo tanto, al final nos resultaría un valor de seis a por b. Como lo podemos ver aquí, cada cuadrito de estos del rectángulo nos mediría b por a. Como tenemos aquí, tendría b por a. Y tenemos al final seis cuadritos. Por lo tanto, nos queda de la misma forma, es igual a decir seis a por b. Lo que pasa es que no siempre lo vamos a poder ver así como lo estamos viendo esto, porque en este caso es sencillo. Pero es un buen ejemplo para poder entender el concepto de multiplicación de monomios. Con esto vamos a decir entonces que para multiplicar dos o más monomios, lo que hacemos es multiplicar los coeficientes por un lado y las variables por otro. Vamos a desarrollar un ejemplo numérico. Tenemos este caso, por ejemplo, dos a, sería un monomio, por tres b. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos entonces el dos por el tres, que serían los dos coeficientes, y el a por el b, que serían las variables, y de esa manera tendríamos ya nuestras respuestas. Dos por tres igual a seis, y a por b, a b. Y nos quedaría el resultado de seis a b. Cuando multiplicamos monomios que tienen la misma variable en común, vamos a utilizar lo que son las propiedades de las potencias. ¿Qué trata? De que el producto de las potencias de igual base, simplemente lo copiamos y aplicamos la propiedad para los exponentes. Por ejemplo, cuando tenemos potencias de igual base, distinto exponente, simplemente vamos a copiar las variables o las bases, y vamos a sumar los exponentes. No es el caso que tenemos aquí. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de esto que les estoy comentando. Aquí tenemos otro rectángulo. Pero en este rectángulo vemos que tenemos el planteamiento como el largo en función de a, tres veces a, y el ancho en función de a también, dos veces a. Por lo tanto, nuestra ecuación de área que es igual a largo por ancho, nos quedaría que el largo que es tres a, por el ancho que es dos a. Aquí sí es el caso que les había mencionado anteriormente. Tenemos que son, que tenemos en este caso, las mismas variables que serían un caso peculiar de variables con igual base y igual exponente. Hacemos lo que habíamos hecho anteriormente, multiplicamos tres por a y dos por a, que es exactamente lo mismo, simplemente que no, en polinomio ya no utilizamos lo que es el signo de por, simplemente los podemos escribir de esta forma. Lo ponemos así para luego agruparlos. Tendríamos tres por dos, que serían los coeficientes, y aquí tenemos las variables. En este caso, el a equivale a tener a elevado a la uno. Y aquí ya podemos aplicar lo que son las propiedades de los exponentes. Luego de haber aplicado la propiedad asociativa y conmutativa, haber agrupado primero los coeficientes y las variables, ahora, por medio de las propiedades de los exponentes, decimos que cuando tenemos igual base, y simplemente copiamos la base y sumamos los exponentes. Es el caso cuando tenemos una multiplicación de exponentes. Y ya de esta forma encontramos nuestra solución, que sería c6 por a, sumamos uno más uno y nos da al cuadrado. Y esta sería la solución a este ejemplo. Como podemos ver, es igual a 6a al cuadrado. Cada cuadrito de estos es igual a decir a por a, que sería lo mismo que decir a al cuadrado. Y al final tenemos 6 cuadritos, que es la respuesta a la que hemos llegado. Ahora vamos a desarrollar ya un ejemplo más completo. En este caso vamos a multiplicar dos monomios. Vemos que son monomios bastante complejos, que tenemos coeficientes, en este caso tenemos coeficientes negativos, tenemos variables, todas son las mismas variables, pero con diferentes exponentes. Entonces lo primero que hacemos, es aplicar la propiedad asociativa y conmutativa. Agrupamos primero los coeficientes, y las variables por otro lado. Y luego, empezamos a operar, menos por menos, también hay que tener cuidado con la ley de signos. Vemos que multiplicamos dos negativos, el resultado va a ser positivo, menos dos por menos tres, nos va a dar un valor de seis. Y luego aquí ya aplicamos lo que son las propiedades de los exponentes. Tenemos la multiplicación, por ejemplo, de x al cuadrado, por x al cubo, copiamos la base, que sería x, y sumamos los exponentes, que sería dos, y tres. Y hacemos lo mismo para y, tenemos y al cuadrado, y al cuadrado, copiamos la base, y sumamos los exponentes. Al resolver, nos queda igual a 6x a la 5, y a la 4. Y esta sería la solución de, esta multiplicación de estos dos monomios. Otro caso particular en la multiplicación de monomios, es cuando tenemos un monomio, elevado a un exponente. Como este ejemplo, tenemos un monomio, que sería menos dos a, y lo tenemos elevado al cuadrado. ¿Qué pasa? Esto es, una multiplicación. Tener esto así, es como tener, menos dos a, por menos dos a. Y aquí ya tenemos, una multiplicación de, dos monomios. Resolvemos, agrupamos, las variables por otro lado, y nuestro resultado nos queda, que es igual a 4a al cuadrado. Menos por menos, se nos hacen positivos. Si multiplicamos dos negativos, nos va a dar un valor positivo. Hay que tener mucho cuidado con esto de los signos. Para eso vamos a ver otro ejemplo. Tenemos, un ejemplo muy parecido. Tenemos, dos menos, en este caso dentro de paréntesis, dos a al cuadrado. Vemos que hay una pequeña diferencia. En este caso, todo el menos dos, estaba elevado al exponente cuadrado. Por eso, al multiplicar estos signos, se me vuelven positivos. Pero en este caso es diferente. En este caso tenemos, el negativo fuera de los paréntesis. Entonces operaríamos de esta forma. Lo que está elevado al cuadrado, simplemente lo que está dentro del paréntesis, que sería dos a, nos quedaría dos a por dos a. Aplicamos la propiedad, conmutativa y asociativa. Y luego resolvemos, dos por dos, cuatro y a por a al cuadrado. Lo que nos quedaría un valor de cuatro a al cuadrado. Y seguimos manteniendo el signo negativo que teníamos fuera. Vemos como, la forma de escribir, o de plantear, estas dos ecuaciones, parecen que fueran las mismas. Estos dos monomios, parece que fueran las mismas. Pero, hay que tener mucho cuidado con los signos, porque podemos darnos cuenta de que obtenemos resultados diferentes. Uno es positivo, y el otro es negativo. Ahora vamos a hablar un poco de la división de monomios. Existen dos formas para dividir monomios. La primera es convertir la división a una multiplicación, y luego lo resolvemos de la forma que lo hemos estudiado anteriormente. Y la otra es expresar el cociente como una fracción. Vamos a desarrollar un ejemplo de las dos formas para entenderlo. Tenemos, la división de estos dos monomios, seis a b, entre dos a. Para poder convertirlo a multiplicación, vemos como cambia el signo de división a multiplicación, y aquí ya no usamos el valor de dos a, sino que estamos usando ya el valor uno sobre dos a. Y luego realizamos la multiplicación de esta forma. Simplificamos, seis entre dos nos da un valor de tres. Y de esta manera también podemos, por medio de la propiedad de los exponentes, dividir a entre a, que nos quedaría igual a a, elevado a la uno menos uno, eso sería a igual a la cero, que es un valor de uno. Por lo tanto, al final nos queda un valor de tres b. Si lo expresamos como fracción, es prácticamente escribirlo directamente, este, sobre este, como lo tenemos aquí, seis a sobre b. Simplificamos de la misma forma, tres y uno, los a se me cancelan, y al final me queda igual el mismo valor de tres b. Es como una forma más directa de hacerlo, pero, la forma más común de realizarlo, es convirtiendo lo que es una división, en una multiplicación. Al final tenemos los mismos resultados. Para finalizar, vamos a desarrollar un par de ejercicios, ahora dividiendo lo que son monomios. En este primero, lo que vamos a hacer es hacerlo de forma continua. Tenemos el caso de que este monomio multiplica a este, y luego dividimos a este. O sea, no importa el orden que lo hagamos, siempre, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Lo que puedo hacer aquí es multiplicar, por ejemplo, seis a b por dos b, y luego, ponerlo en forma de fracción, entre, menos tres a, y aquí sí puedo simplificar. Puedo simplificar, seis entre tres, me quedaría un valor de dos, cuando realizamos la división, igual esta a la puedo simplificar con esta, o cancelarla, y ya nos queda de forma más sencilla. Hay que tener cuidado, porque vemos que estamos dividiendo entre un valor negativo, y este valor negativo no se me pierde. Por eso al final, me quedaría esta división, seis entre tres, con un valor de menos dos, por este dos de aquí, por b, que es la b que tenemos acá, por esta b de acá. Simplemente operamos, y nos da el resultado de, menos cuatro b. En este caso, tenemos primero la división, y la multiplicación, ahora por tres a. Podemos plantearlo como la división, seis a b, entre dos b, por tres a. Lo podemos escribir en forma de fracción, nos quedaría seis a b, por tres a, entre dos b. Podemos simplificar, seis entre dos, nos daría un valor de tres, podemos simplificar también esta b de aquí, la podemos cancelar, y ya, la hemos simplificado, nos quedaría tres a, por tres a, y de esa forma, llegamos a la respuesta, que sería igual a, nueve a al cuadrado. De esta forma, podemos, dividir, monomios. Con esto hemos acabado por hoy, hoy hemos aprendido a multiplicar, y a dividir monomios. Muchísimas gracias. 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 Gracias.